Más allá de lo material, los jefes de familia aseguran que lo importante es el cariño de sus seres queridos, por lo que este Día del Padre no esperan recibir ostentosos regalos y son felices con solo un abrazo y, sobre todo, la convivencia en compañía de su núcleo familiar más íntimo y cercano. El Día del Padre me lo celebran con una comida, ahora sí con el platillo de uno. ¿Qué tanto lo consienten en su casa? Pues sí, mi hija me hace una cartita y comemos nada más nosotros cuatro, que somos la familia y mi suegra. En un sondeo realizado por MBM Televisión, algunos padres de la capital oaxaqueña coincidieron en que la celebración estará amenizada por un buen platillo elaborado por las amas de casa, quienes sacan a relucir sus mejores dotes culinarias para que la comida se convierta en un manjar, sobre todo en este día tan especial. Pues yo creo que no es tan importante eso, ¿no? El regalo, con que haya afecto, cariño, parte de los hijos y de la familia. Posturas y pensamientos como el de los padres de esta época erradican la idea de que una corbata, un pantalón o una cartera son la mejor manera de demostrar el amor hacia los reyes del hogar, pues refuerzan las relaciones entre los integrantes de la familia y, a nivel más amplio, fomentan el fortalecimiento del tejido social. Cabe señalar que, de acuerdo con los hombres de la casa, el mejor regalo que pueden recibir no debe ser forzosamente el día del padre, pues día con día existen pequeños detalles que representan una alegría y que ayudan a que el hecho de ser padre se convierta no solo en una tarea cotidiana, sino en un privilegio de vida. Y si me das cuenta, vengo caminando con mi hija, así gozo y celebro todos los días ser padre, como también en su caso, las madres. ¿Con qué le gustaría que lo sorprendieran en este día tan especial? ¿Una comida, algún regalo, una corbata? Platíquenos. Diario, a diario me sorprenden mis hijos, con sus actitudes, su inteligencia, su buen comportamiento, sus principios, sus valores. Entonces, digamos, ¿usted no le da tanto peso a lo material? No, lo material no, definitivamente no, es el caminar de la mano cuando te agarra un niño jamás te suelta.